Elías 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 Pero que baje el fuego, que se encienda la llama Se encienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, que se encienda la llama Se encienda la llama con su poder Que se encienda el fuego, aleluya Thank you, Lord No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque haya el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora, bendíceme ahora Ahora, ahora, bendíceme ahora Gracias, Señor